¿Cómo pegar un vídeo de YouTube en una presentación de PowerPoint? La versión que yo tengo de PowerPoint es la 2007, es un poquito diferente, pero también se puede hacer en las anteriores sin ningún problema. Bueno, empezamos. Primero vamos a YouTube y elegimos el vídeo que queremos pegar. En mi caso es uno que hizo una estudiante mía en clase para cultura. Le damos aquí donde pone Embed y nos aparecerá el código del vídeo. Clicamos sobre él con el botón derecho del ratón y damos a Copy o bien Control-C. Vamos a PowerPoint y debajo de la diapositiva, donde pone Haga clic para agregar notas, damos a Control-V o bien botón derecho del ratón, Pegar. En PowerPoint 2007 tenemos que ir ahora a la pestaña Programador. En las anteriores tenéis que ir a Ver, Barra de herramientas, Visual Basic. Repito, Ver, Barra de herramientas, Visual Basic. Yo voy a Programador, Visual Basic. Una vez que estoy en la ventana de Visual Basic, volvemos a PowerPoint. Y clicamos sobre este icono que tiene un martillo y una llave inglesa. Tarda un poquito en cargarse. Ahora aparece una ventana emergente en la que tenemos de todas estas posibilidades. Entonces elegimos, a ver, este, Subway Flash Object. Le damos a Aceptar. Y ahora, sobre la diapositiva, hacemos un cuadro, que parece un sobre, una carta. Bien, ahora aquí en la dirección que hemos pegado antes, tenemos que señalar lo que hay entre las comillas aquí, que es la dirección del vídeo. Bien, la señalamos, la marcamos y le damos a Control-C o botón derecho del ratón, Copiar. Una vez que hemos hecho esto, sobre el cuadro que hemos hecho en la diapositiva, le damos al botón derecho y damos a Propiedades. Nos aparecerá este cuadrito. Aquí, donde pone Movie, a la derecha, le damos a Control-V o botón derecho del ratón, Pegar. Hemos pegado la dirección del vídeo. Cerramos esta ventanita. Ahora. Bien. Y ahora ya cerramos el cuadro emergente y vamos aquí, a ver dónde está, Presentación. Presentación con diapositivas. Y ya tenemos aquí el vídeo. Vamos a ver si funciona bien. Bueno. Tarda en cargarse, pero sin ningún problema lo hemos pegado. Espero que os haya servido de mucho, como siempre, y que volváis pronto por Profelan. Muchas gracias. 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 Gracias.